Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Barrera de Sol De vuelta en este espacio informativo 9 con 48 minutos, Pepe Saborit, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal Jaime? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente todo muy bien Pepe y vaya semanita que tuvieron los toros, ¿no? Sí, ha habido mucha actividad. Ha sido un éxito también estos festejos de la Plaza México y siguen las actividades taurinas. Hoy hay actividad en la Plaza México. Es la última corrida de la temporada, una temporada que ya haremos luego un recuento de lo sucedido. Creo que ha sido un éxito en general. Cierra esta temporada Pablo Hermoso de Mendoza, el rejoneador quizás más famoso que hay en el planeta taurino, en México muy querido. Le da, le confirma más bien alternativa a su hijo Guillermo Hermoso de Mendoza. Son dos rejoneadores hoy. La corrida es de ocho toros. Y completa el cartel Arturo Saldívar, de los toreros de importancia en México. Y José María Hermosillo, qué toreola inaugural que había cortado una oreja. De estos jóvenes que están abriéndose paso en la tauroma que en México. Un cartel muy atractivo hoy cuatro y media de la tarde en la Plaza México. Guadalajara, que es la otra parte de la plaza importante que reactiva su actividad taurina con corridas de toros. Hoy tres mexicanos, el Payo, Sergio Flores y Luis David Adame. Una corrida de Campo Hermoso. Normalmente ahí en Guadalajara las corridas son muy bien presentadas. Esto por allá por el occidente. Y en la península de Ocatán, otra plaza donde llevan corridas muy bien presentadas. En este caso hoy es una corrida marrón. Un mano a mano muy atractivo que es de José Lito Adame y José Mauricio. Que son dos toreros que toda la gente quiere ver en México, hoy en Mérida. Y comentarles también que hoy en la Plaza México se debe el busto de Mariano Ramos. Son toreros importantes los 70s, 80s en México. Eso en la Plaza México a las 12 del día. Y a la una de la tarde se van a entrar los premios del primer concurso de ensayo. De por qué es vigente la tauromaquia. Uno de los proyectos que hace tauromaquia mexicana para demostrar los valores auténticos de la tauromaquia en México. Y por qué esta actividad tiene que seguir vigente en este país. Pasando a las corridas de esta semana. Hubo varios anuncios, corridas que están anunciadas, próximas ferias. Se dieron a conocer los carteles de esta plaza pequeña, un restaurante en Salitra, en Querétaro. Atractivos carteles con toreros jóvenes. También se dio a conocer ya el cartel, la feria de Texcoco. Es de las ferias más tradicionales y conocidas en México. Llama la atención, pues, toreros como Antonio Mendoza, el galo. De esos jóvenes que la gente quiere también ver. Pues abren el camino en Texcoco. Ya hablaremos más cuando se acerque la fecha. Y para cerrar, platicar del extranjero, se dieron también a conocer los carteles de la Feria Sevilla, de las ferias más importantes en el medio taurino, en donde no están anunciados ningún torero mexicano, ningún matador de toros. Sí están anunciados tres novilleros mexicanos, San Román, Gilio y Yaguno. Pero en las corridas de toros, pues, ningún mexicano. Eso nos da un poco de coraje, que no haya esa reciprocidad. Y hoy en Bogotá, en la Santa María, un cartel estelar de la feria de allá, de la capital colombiana, con Enrique Ponce, Antonio Ferreira y Luis Bolívar, el torero local. Entonces, como ves, está ahí activa en todo el mundo. Y sigue, pues, muy activa la tauromaquia en estos lados del mundo, en el continente americano. Lo vemos. Oye, Pepe, y también vemos que hoy habrá una marcha de estos organismos o organizaciones antitaurinas. ¿Qué hora será? No, mira, no, eso, eso, no, es, manda su anuncio al comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública. Ajá. Son cuatro personas que hacen eso, lo manejan muy bien mediáticamente, entonces salen en todos los comunicados, ¿no? La Secretaría de Seguridad Pública, pues, tiene que hacer caso. Pero es como si tú y yo nos juntamos para marchar y mandamos dos personas y que vamos a marchar en insurgentes y tienen que mandar el comunicado. Pero son cuatro o cinco personas que hacen más ruido en cuestiones de medios. ¿No es atendible también, Pepe, escucharlos, sentarse con ellos y escucharlos? Sí, encantados. Nosotros estamos abiertos al diálogo y a sentarnos. Es que ellos no quieren entrar al diálogo, ellos vienen a provocar enfrente de la Plaza México, a la vez de hacer diálogos, de hacer mesas de trabajo y demás. Vienen a provocarlo, entonces, nosotros encantados, cuando nos gusten, hacemos una más de diálogo y platicamos. Pero es otra forma de actuar de ellos, de un grupo pequeño de ellos, pero hace más cuestión mediática que lo que pasa en la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros deben entrar 15.000 personas, a la diferencia de cuatro o cinco personas que van afuera, ¿no? Bueno, sí, pero ¿era importante consignarlo? ¿Será cuando? A las 15 horas, el primer plantón de abolición, Tauromaquia CDMX, se concentrará en precisamente la monumental Plaza de Toros. Bueno, pues también para que lo atiendan ustedes. Les mando fotos para que vean, les mando fotos para que vean lo que es esto y que la gente vaya conociendo la realidad, ¿no? Va, ya quedamos, Pepe, gracias, fuerte abrazo. Venga, un abrazo. Oye, somos líderes. Sí, líderes, hay que mantenerlo hasta el final ahora. ¿Ilusiona el equipo o no ilusiona? Estamos hablando de los Pumas que son líderes. Sí, sí, yo creo que sí ilusiona y en el sentido que también que los grandes equipos andan mal, entonces yo creo que ahí hay que aprovecharlo y disfrutarlo y ahorita ir al estadio, pues para gozarlo, ¿no? Pues sí, hay que alentar al equipo porque la semana pasada decían había ido 18, 19 mil personas, hay que ir a la CEU a apoyar a los Pumas. Gracias, Pepe. Para irnos, gente, es lógico, suerte. Abrazo a Pepe Saborit. Son las 9 con 53 minutos y el fin de semana, bueno, pues se reconoce y se celebra el Día de San Valentín y Laura Cardoso nos preparó muy a su estilo esta nota. En sembrado.